Música 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 Es que dicen que el asfalto de Cristo Rey ya está tirado y mire, esto fue el ingeniero que vino nos le llevó todo el material que tenía en esta calle y mire ahora lo que nos ha dejado un brazo de mar, mire, una ciénaga era lo que nos han dejado, que se puede sembrar pipiota y ellos dicen que en Cristo Rey se está trabajando ¿A dónde se está trabajando en Cristo Rey? Aquí los trabajos se paralizaron todos aquí en la Alta Gracia que estamos, mire, en un pozo de agua en una ciénaga que nosotros si, si, así lo que vamos a sembrar es ya usted a pipiota en este barrio Bueno, ¿el nombre suyo es? Fulgencio Durán Música 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 Música